yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy te explique el contexto por twitter pues no me acuerdo pisa qué ha pasado aquí me tardé un segundo en el básico es que no tienes que pegar este básico este básico no se pega se pega el anterior tonto si no te quedas media hora aquí estupeado confiamos en la gente reformed claro cabrón si yo estoy apelando ahora mismo para demostrar que estoy reformed qué clase de personas variaría un pavo por lo que ha hecho hace tres años sabes pero bueno el miguel no tenía bloqueado eso es un punto a tener en cuenta porque el miguel no tiene bloqueado a nadie no está mal es que es insegrable combat tío choqueo julio es un choqueo tío a mí me bloquea en cuanto falla el otro miguel aunque revive pero tú eres reincidente pero bla es como si fueras un puto traidor sabes x sub te comento como le digas al miguel que no vas a jugar la miguelón cap te vamos a petar del streaming y no te vamos a volver a dirigir la palabra nunca evidentemente participar en las siguientes miguelón caps no vas a participar te informo ahí después de ir a ese 2 no siguen peleando te vas a hacer el puto totem tío el x sub se ha hecho el crimen y todo no ya pero ha dicho miguel we have a problem sabes y para qué se va a redirigir a miguel me explicas ese 2 pero bueno ahí le tiras el 3 te curan la wave entera con el 1 y mantienes la presión 1 porque no puedes pushar hasta arriba porque va a salir tu blue 2 porque te pueden gankear porque va a salir su blue y bueno en verdad no hay 3 pero se pasa dice drag el combat ha mejorado como soul laner bueno mejorar del 1 al 2 no es muy difícil lo difícil es mejorar del 9 al 10 piénsalo a ti cuando te ponían exámenes en clase te ponían las típicas preguntas de pon tu nombre y demás y te daban puntos por ello hasta probar y luego siempre te ponían la típica pregunta trampa para que no pillaras un 10 me explicas por qué has ido a por el blue dejando 2 minions han mejorado o sus enemigos han empeorado sus enemigos siempre han malo Robiever lo malo es que puede haber un nota que literalmente no sepa ni poner el nombre me explicas a dónde ibas me lo me has dado cuenta eso es un punto positivo has escuchado un vacasura creo como le tiras el 3 al totem te bloqueo ok no, no lo hago me va, me va deberías ultrar esta wave esta va a caer sur a medio voltea, voltea voltea no ultes gastate la mitad de la vida sigue, sigue perfecto te lo juro que la quise cancelar aquí la quise cancelar estupendo genial combo ahora te digo que es lamentable estupendo le estaba dando el click derecho como un tarado pero es que nunca tendría que estar en esa posición es que me quedo calvo es que estaban todos los mimes en contra en fin Miguel cuando te hable el x sub me avisas que me quiero reír si te va a decir que esa ha muerto su madre pues igual no me lo digas porque no me voy a reír pero vamos dudo que te vaya a hablar para eso así que ilumíname Julio ya es inmune a esto estoy desesperado tío que te ríes tío bueno claro después de la play que ha hecho de que se va a reír como? de que se va a reír pues a veces estaba riendo en mi la pelona pero que se me ha olvidado cuando estaba jugando yo es que después de esa play como para no después de esa ulti como para no reírse a ver 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 que atac que atac que atac a ver te va a hacer so worth si te va a ganar ahhh no pues no lo es te comento porque que yo sepa no tengas visión de vaca asura mira mira después de con el camino de base llevas literalmente 20 minutos sin ver a vaca asura te comento porque te haces un back aquí de mierda porque solo te da para el para el calice o el gladiator al uno pierde wave no tiene sustain bueno el uno pero miras tu el sustain me pegó un niño en la fecha y llegó hasta base o sea es muy perturbador pero bueno pasa nada el combate perdona va borracho el mat tú si buen 2 que no sirve para nada a ver a ver donde vas va a rotar boom no se no se esta ulti que es un wallace o sea tenías un stun a 3 pero es que le has dado la A aquí porque no le das a la B hay que acceder la inmediata ¿no? y aquí ¿para qué coño te caes? sigue con la ulti y luego puedes poke o sea matas a la Izanami a la Nuba con la ulti y luego sigues pokeando con la Izanami te sigue el varón por detrás tienes setup con la Izanami y además tienes el 3 todavía porque lo has tenido que utilizar para matar a la Nuba el cual por cierto se cancela con el 2 lo digo porque has tirado medio 3 al aire o sea con el click derecho pero aún no con los tibados grande dagaro me ha sido la mitocondria yo vicius muchas gracias para los 3 grande julio la esperanza aún no se ha perdido yo la he perdido hace mediaña ya no sé tú vicius meten el low ahí yo para cortarle el 1 dios mío tío involucionando mejor skin de wanyu esa está guapa hay una hay una dale unicornio no cállate esa es en principio más lol hay una que está todo guapa pero está baneada en competitivo y como no la uso bueno no la usaba pero porque está baneada en competitivo pisa ulti no sé si en la es como es como una con con la voz así en plan demonio sabes huge ang por parte del vacasura ese dipeo es muy risky por cierto está bien de la pelona tiran el 2 al su 2 no sé era como una moradita creo a mí esa me gustó mucho en los efectos y tal tira el cancela esto tira el 2 y tira el 1 ay dios mío de mi vida y mi corazón tío y encima la vaca misa la ulti tío salió i thought que combat lo siento tío pero es que me ponen muy nervioso no piense tanto la última que sacaron no sé hermano no sé cómo es exactamente la verdad pero está guapa me molan muchísimo los efectos porque estaban en ranked estaban en competitivo y por eso no lo usaba me explicas ese 3 si la pelona tiene el 3 lo mata o sea que tu ulti es totalmente useless te informo ¿tiene tampoco cooldown? pues la espalmio como tirao tampoco bulldown da tiene si da los 12 y 3 el 12 y 1 pero no estabas viendo ni nada a 2 y ya no tiene full breathplay de primero aunque bueno sigue teniendo 30% de google ahora no está mal también salió pero bueno eso abre las puertas a que te desganqueo un área ahora ¿sabes? bueno sin defensa mágica si si da igual la defensa mágica el caso es que te pille y te mete ahí las cadenas y ya está prácticamente medio muerto si no tienes multis breathplay no es a nerf si por eso que como ya no te lo pillas o sea que no lo buffe un poco más o le bajen la pasta que cueste no creo que le bajen la pasta que cueste pero vamos a tener que volver al unite que palo a los torneos no te hace falta ni un char ahí más que nada porque el fendril no tiene ulti y es el support evidentemente no va a tener beats o bueno puede tener beats pero realmente no le sirve para nada porque tiene su ulti ahí tienes que hacerte el 50-50 tanquear tú y luego ulteas para que el are no te pegue las cadenas ni a ti ni al fendril y huir pero es que como pensáis en vuestro ombligo y ya está tío no pensáis outside the box pues la verdad soy fan de julio soy main tier gracias pero legado ha llegado a su fin solar está guapo en unite en verdad es guapo en verdad yo me lo pasé bien la verdad cuando unite luego hice unos cambios muy peruanos a mi no me gustó nada el nuevo menú ni nada pero bueno me dio el mambo es guay pero bueno sigo esperando a ver si me tenga algo que robo más raro tío ultea ahí ya de una ultea vamos a blinker estoy esperando a que metan el inferknife que dice gordo te imaginas que le hubieras dado el 2 para tener aquí el 1 up lo digo porque la única razón porque es la que no han muerto es porque tipo está guajado por tener tenías al garchomp y ya ves el garchomp pero una mierda Robbiver cabrón no me jodas Q, E y C eso no se lo habías del lol tío no lo sé ¿dónde va? un señor joder tú curale curale uy no llegaste al igual curale curale ¿dónde va el Fenrir? el Fenrir es tonto el Fenrir es tontito tío el Fenrir es tontito tío si Cuban perdón hermano te he contestado el equipo lo hacemos después o mañana cuando tengas tiempo para 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 el de eso hermano para hacerlo en 10 minutos quizá esto aquí es muy peruano quizá lo tenía ya solo tiene que ir a los tutores y ya está Miguel porque el equipo lo tiene hecho y los ítems ya los tiene puestos ¿me puede explicar por favor esa ulti? ¿por qué no pidas el 3? ¿a qué esperas? es que esto que es aquí sin defensa y que ha contado malo tío mío te he fiado Genghis por favor sí cuenta sí ¿qué me recomiendas para el saiyo 2000 de elo? no jugar a aracne si no te cuesta muy tarde de cubano hoy lo hacemos hermano ¿en serio? te lo prometo blinquea tiran el 2 fuerzan el dash ultea su dash no hago nada nada prefiero morirme y ya no mira donde tiran el 2 tío ¿pero tú qué es? una emboscada una emboscada la bitch up no sé tío muy perturbador hermano de regreso el basurero joder me da tengo que ir al estudio no me líes ¿a qué hora tienes que ir al estudio? picha ¿a las 7 de la mañana? ¿o por la mañana? ¿y a qué hora vuelves? en teoría tiene hasta mañana a las 12 pero vamos no sé por qué va sin genjis la verdad este 1 ¿para qué es? ¿para curar al vacasura? ¿tienes una toma de decisiones en cuanto habilidades y demás? no sé no sé para que el penry no vea que culo se enroba la gold ¿a no? ¿no? ¡ent contrario! ¡crito no! ¡eh! ¡hah! 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 Mira esto que hace el combate en minuto 20 nivel y 6 X1 con 3 también no me da Este no te ha estado formateando el PC, el móvil y el portátil hasta el domingo Miguel Y no va a poder estar en la Miguel encartando ¿Cómo andamos? Baneado Presiona, presiona, ¿eh? ¿Qué haces a Nuguay? ¿Matará? Es que cabrón, mira las ultis metidas Muy tarde Pero bueno, así Mira, vaya bis se metió al combate, vaya egis ¿Ya tenéis free fire? Buena call Algo que haces bien en la partida No te tomes a mal Pero bueno Este es el combat Su cerebro dice una cosa pero su cuerpo dice otra Curioso la verdad, curioso Yo le vi bien sexy con esos dos meses Muchas gracias hermano por ese prime Es acojonante Es acojonante como tienes dos habilidades Que son knock-up inmune Y una que es knock-up inmune Y encima te desplaza Y aún así te sigues comiendo el knock-up Es que es impresionante ¿Dónde se supone que vas? ¿Por qué habéis dejado el fire? No lo entiendo El knock-up está puseando ¿Te puedes hacer el genji por favor? Yes sir Gracias Genji que tendrías que tener desde antes Pero bueno, no pasa nada ¿Ese fue el genji primero que el KS? Claro El Kaduku es más caro No te da cooldown No te da defensa mágica Prácticamente Y sí, está muy bien y tal Contra Con peleas en la jungla y eso Pero cabrón, que vas 1-4 Que vas dos niveles por detrás Que ya deberías estar nivel 24 O sea, no te digo Con prácticamente full build Que no vas bien en la partida Que ya te digo yo Que acento el Kaduku ahí no te viene Un banner ¿Tú te crees que irías 2-4? Normalmente Pero no, es un coach Aquí también lo vuelvo a liar Quillo el 2-2 que está de adorno ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué rápido pasa en tiempo? Muchas gracias, no por eso es 4 años, hermano Bien sexy, eh Bien sexy Muchas gracias, loco Porque me quiere copiar Porque el cubano lo empezó diciendo así Y me hizo un montón de gracia Y se me quedó vivo Ya Caduceus, tío, mencionado No sé Mañana anuncia alguna llamada El Hi-Rex Quizás mañana te dé una respuesta Siento decirte que no Mañana en el channel Se me ha ocurrido un plan genial Igual había un pavo Que si me daba partidos de fútbol Haciendo como que era de play Tú puedes jugar rankings Haciendo que es como un coach La verdad es que sí, eh Robbeper Tiene pintaza Tiene pintaza Con que nadie lo acune Tiene muy buena pinta Robbeper no domina el mundo Porque no quiere La verdad es que... Bueno Solo tendría que poner la pantalla en negro En la queue y en los pixiebans Y ya está Y usar 24 millones de cuentas diferentes Porque claro Hacerle coach al mismo pavo Durante 8 horas todos los días Igual es un poco... Y tiene que tener alguien a llamar Para que sea más real Y además debe tener alguien a llamar La llamada, cabrón Si te ofreces ¿Yo? No, tú no Ah Si Buena teamfer en el momento, eh Me está gustando Tira al 3 ¡Ya! Sigue, 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 sigue 1, 2, 1, 2 No falles ¿Dónde vas con el 2? ¿Por qué no le pegas al Ares Para recuperar el 3 y el 1? No Ni por el peruano Todos los codes queremos un Julio troleando Julio pero troleando Julio pero troleando Si juego yo Si juego yo Si juego yo Si juego yo ¿Spectral? Una preguntita ¿Y el Spirit Rope? Sí, sí, debería Lo digo porque estás contra un Ares Contra una Nuba, tal Uno decide cómo jugar para que no cante tanto Si no lo digo por eso, Robífer Lo digo porque Va a ser inevitable que humilla a un pavo Y no me ría de él, ¿sabes? Este fin de a mí, el oncap 6 Es el único que me mantiene despierto ¿Me explicas? Esa Nuba ¿Me puedes hacer el favor de ultear Para alcanzarles ulti? ¿Me puedes hacer el favor de no bajar instant Contra un pavo que no tiene dash? Huge bitch Combat, ¿pa' qué bajas del tirón contra ese pavo? Explícamelo ¿Por qué tardas media hora en tirarle el 2 a este tío? Vale, que tus compas también lo tienen que haber matado ¿Pero tú qué haces? ¿Por qué no me tiras el 2? Ahí no puedes blinquear Ahí no puedes blinquear Ahí no puedes blinquear Ya la encuentro a la One y yo no te rayes Ah, bueno, la busca el Baron Como está reforme ya no te reirías Que me ría de la gente O sea, que esté reforme no significa que no me vaya a reír de la gente Yo tengo preparados ya los macros, chaval La cosa es que me cae en sus muertos, ¿o no? Cosa que no voy a hacer Pero lo haré internamente Bueno, ya ha ganado, ¿no? Sí Eh, no sé Un poco peruana, ¿no? Muy extraño, muy extraño, perdón Sí En línea, no sé a qué estaba jugando exactamente, la verdad Has tenido un montón de oportunidades de matarlo Luego tan soleado como un bot Has tenido un par de vaqueos regulares El Kaduku va después del Gengis Por lo menos para mí Eh, más que nada porque priorizo el 40% de cooldown Si tuvieras Si tuvieras la antigua build que era Breathplate Gengis y Kadukus O, eh, Breathplate, Kaduku y Gengis Ahí sí, cabrón Pero es que aquí tienes que hacerte El 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 Blackthorn este Y te ocupa un espacio extra Luego las rotaciones Muy peruanas Me has rotado ahí en una teamfight En el En el escorpión Y me has ulteado a nadie Prácticamente Cuando tienes una ulti perfecta Luego has hecho Cosas Que Te han impedido llevarte otra kill Y voy a estar mejor O sea, te has ido escaldado Sin ulti Y con cooldowns de mierda Porque podías haber matado a otros notas Ahí está Más healthy Tal, no sé qué Podías haberla un hecho mucho mejor Eso te hubiera dado poten... Eh... Eh... Potencial Le invade Perdón, que no sé hablar Eh... Más wave pressure Etcétera, etcétera Los guards Un poco pobres Yo hubiera guardiado más ofensivo Si hubiera hecho lo que hubiera hecho Si no... O sea, si lo que hubiera hecho Hubiera estado bien, perdón Entonces te hubiera salido diferente a partida Pero vamos No te... No pasa nada por guardiar Defensivo En vez de ofensivo Oye Luego Unas rotaciones a medio Y en la que has hecho Contra una Nugua Y contra un Ares ¿Pero esto qué es? Es que no lo entiendo Muy extraño Una toma de decisiones Muy perturbadora Esta partida Volvemos a cero Has hecho una teamfight buena En derecha Pero es que Luego no finiquitas, tío No culminas ¿Sabes? No le pones el punto, tío A la frase Tienes ahí una play Para lares Para tanquearte el Fénix O sea Para salirte De tanquear el Fénix Bien tanqueado Después de matar a la Nugua Con el varón Cosa que podías haber hecho De una manera más eficiente Tienes para tirarle el 2 a lares Y gilearte Y tirarle el 3 Y matarlo rápido Pero decides irte Por el Fénix de medio, tío ¿Ves? Es que no culminas, tío En las jugadas Empiezas bien la teamfight Pero luego No es un fallo Porque ya ha ganado la teamfight La he hecho muy bien Haciendo lo que tienes Tienes que hacer Tienes que hacer Se manda la ADC A la Nugua, perdón Etcétera, etcétera No está mal Pero luego no finiquita La teamfight Bien, tío Y luego El fire ¿Cuántas veces, tío? Tendré que decir Cómo se tanquea el fire De izquierda Cuando te pega dos hostias Para la derecha Cuando salen los pools Los dejas en un sitio De que probablemente sea la esquina Y luego te mueves Porque nadie más Va a estar pegándole a Melee A no ser que tu equipo Sea subnormal Y esté pegándole con un Poseidón a Melee Sin el 2, por ejemplo O algo así O con un Ceu a Melee ¿Para qué? Se te va a traer Y entonces Después cuando salgan las pools Te vas para la izquierda Pero no te va a dar tiempo De irte a la otra esquina Entonces te quedas en medio Más o menos Y luego Yuqueas El knock-up Yéndote para el mismo sitio Donde estaban las pools Pero ya no están las pools Tan difícil no es Y yo En vez de eso Os comé ¿Para es ponerlo? 424 knock-ups Eh... Sí ¿Dónde estaba? Ya, ya Estoy cuajado O sea No sé David Knight subió un vídeo Hace 400 años La verdad Que era una mierda Pero más o menos Esa pools ¿Por qué te la estás comiendo? ¿Me puedes hacer? Hazme el favor Hazme el favor de explicármelo ¿Por qué no estás en la esquina, tío? ¿Para que el knock-up este De... A la esquina? No lo entiendo ¿Por qué te estás comiendo? La pools y el daño Y el knock-up Y yo ¿Por qué estás Missing 800 de vida Si está taqueando el varón? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Y ahora Vanaghi saca el fire Y ahora las pools Ahí lo has hecho bien Pero es que ahora te piras ¿Tú qué es? Que no había nadie Pero ¿Cómo que no había nadie? ¿Y esta peña quién es? Pero se me quedó bien Estaban quedando, hermano Pero un arranque ¿Qué esperas? Vale Otra vez Estaban quedando el balón Toma Knock-up Cuando las pools Estén aquí Tú no te vas a ir Para atrás Tú te vas a ir Para la izquierda Y después de estas pools El fire te va a pegar Creo que es una hostia más Antes de tirar el knock-up Gordo Y para evitar Que le pegas al cubido Que esté aquí Que es donde más o menos Se ponen siempre Los ADC o lo que sea O el medio Te vas a ir Para la izquierda Y luego vas a volver Pero para aquí Para atrás Porque ya no vas a tener Nada de daño extra Que hacer Entonces Se van a ir las pools En cuanto vuelvan ya Tus cooldowns Y no te va a dar el knock-up Pero es que me estás haciendo Cosas muy raras ¿Cómo? No sé La verdad Y Y ya está Y ya está